Terminó el relevamiento aédico. La dinámica, yo quiero recordársela un poquito. Nosotros trabajamos en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, con el Centro Entomológico. Las 14 localidades que estamos embarcados en este relevamiento de la provincia de Córdoba, trabajamos de la misma manera. Ellos nos mandan en un soft, de manera aleatoria, una cantidad X de, digamos, unidades habitacionales o sitios baldíos que nosotros tenemos que hacer relevamiento. Mandaron 450. En rigor, de verdad, este es el cuarto relevamiento, tres del año pasado y primero ahora, tiene las mismas características. Lo terminamos y es una sorpresa importante, grata sorpresa, porque es menos del 1% la cantidad de... Los índices son por debajo del 1% en el relevamiento que se ha hecho este año. Hasta en este. Las causas de tan bajos relevamientos es multicausal, como todas las cosas, ¿no es cierto? Yo creo que ayudó muchísimo los fríos. En esta época del año nosotros no estamos acostumbrados a estos fríos. Y también que hace muchos años se aplica... Belville es una de las pocas localidades en la provincia de Córdoba, sino la única, que nunca usamos fumigación para matar el mosquito, sino que se hizo siempre una lucha orgánica mediante el BT, ¿no es cierto? Usamos la lucha orgánica y con eso nos ha dado excelentísimos resultados. Vamos a continuar en ese camino, atendiendo que aparte de las fumigaciones, y esto quiero aclararlo porque muchas personas dicen, bueno, ¿cuándo van a fumigar? La fumigación en sí se emplean productos que son tóxicos, y no solamente eso, sino que tienen altísima resistencia, una efectividad del 40%. Y hay un porcentaje que de lejos lo estamos mirando, que es por encima de un 10, un 13%, recién para pensar en fumigación y en foco, ¿no es cierto? Es donde efectivamente tenemos un caso de dengue. Nosotros no lo vamos a emplear, no lo hemos empleado nunca, y los resultados son muy buenos.